Sánchez y Torra acuerdan impulsar una propuesta política con amplio apoyo para Cataluña. Se comprometen a un diálogo efectivo y coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. El Gobierno y la Generalitat se emplazan a mantener una reunión en enero tras el encuentro mantenido en Pedralbes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Gavarn, Kim Torra, han acordado en un encuentro previo al Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, celebrado en Pedralbes, impulsar el diálogo efectivo que vehicule una propuesta política con amplio apoyo para Cataluña y se han emplazado a celebrar una nueva reunión entre Gobierno y Generalitat en enero. Ambos ejecutivos coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña en un comunicado conjunto del que han informado la ministra de Política Territorial, Merichel Batet, y la consellera de Presidencia y portavoz del Gavarn, Elsa Artadi, quienes de forma paralela han mantenido otro encuentro con la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente catalán Pérez Aragonés. El Gobierno y la Generalitat acuerdan potenciar espacios de diálogo para garantizar una solución a ese conflicto y avanzar en el marco de la seguridad jurídica hacia una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, según el comunicado. La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, ha asegurado que la reunión de enero se celebrará entre miembros de ambos gobiernos, y asistirían Aragonés y ella, así como Calvo y algún otro ministro para ver si van aproximándose paso a paso las posiciones de ambos gobiernos. En cuanto al encuentro mantenido este jueves, según ha detallado, no se ha hablado en ningún caso de indultos para los políticos procesados ni de los presupuestos generales del Estado para 2019. Mientras, la ministra de Política Territorial, Merichel Batet, ha señalado que el gobierno Seil de esta reunión con una sensación positiva de haber avanzado en estos seis meses, desde la última vez que Sánchez y Torra se reunieron, y ha asegurado que el gobierno mira de frente el problema de Cataluña y está convencido de que pueden caminar hacia una solución política. Sánchez aboga por una nueva etapa y Torra agradece hablar de todo. Tras su encuentro en Pedralbes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Kim Torra, se han trasladado a un acto de entrega de premios de la patronal Foumente en el que Sánchez ha abogado por abrir una nueva etapa y ha reivindicado el diálogo frente a la gesticulación y el ruido. Mientras, el presidente catalán ha agradecido a Pedro Sánchez, que haya accedido a hablar de todo, y le ha pedido un pacto de Estado para desfranquizar España y aislar a la extrema derecha. Hemos decidido emplazarnos al diálogo para encontrar una solución democrática que ambos hemos coincidido que es necesaria, ha sostenido Torra en su intervención en el marco de la entrega de premios de Foumente que se ha celebrado en el Hotel Sofía de Barcelona ante más de 500 empresarios.